¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso que se presenta en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir estas dos bellas recompensas. Como ven, ahí está nuestra recompensa de haber lanzado cuatro regalos de cumpleaños. Así que vamos con el intro y les enseño cómo es que se ven y dónde los vamos a poder encontrar. Así que vamos. Para poder hacer este desafío vamos a tener que buscar estos. Estos son los regalos de cumpleaños y van a salir como drop al azar en el suelo. Simplemente los tendremos que recoger y vamos a tener que lanzar cuatro. En este caso llegamos el primero, es este. Y tendremos que encontrar todos. Una vez que los lanzamos vamos a tener nuestras recompensas. Así que vamos a buscar unos cuantos y lanzarlos. Así es, uno más. Este sería el segundo, lo lanzamos. Ahí está. Y nos quedan dos más por encontrar. Nuestro tercer regalito lo encontramos aquí. Ya nada más nos falta uno. Y como último regalito, aquí arriba del piano. Venga. Ahí está. Lanza cuatro regalos de cumpleaños. Con eso ya tendremos nuestros desafíos completados. Y ahora sí, amigos, nada más tendremos que abandonar, ir al lobby y reforger nuestras recompensas. Ya tendremos todos los estéticos del cumpleaños número cuatro de Fortnite. Así que vamos para afuera. Y así es, amigos, ¿cómo se ve exactamente nuestras recompensas? Como ven, ya tenemos todo. Ahí están cuatro. Genial. Y las estrellas de este pase. Así que ya tenemos nuestras recompensas. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.